Esta noche bajo la luz de la luna Siempre, no, uno por los dos, por los dos Yo sé que te fuiste del barrio Para olvidarte de mi amor Pero, yo sigo pensando Y te espero como siempre Se cajo en el cordón Hoy, voy pensando muchas cosas Tiempos de tu patas y de albor Yo quiero que estés aquí a mi lado Para estar por tanto locos Haciendo el amor No te preocupes amor Que está todo bien Otra vez te dejé en la tu calda pared Te esperaré yo mi amor Hasta cuando tengas ganas De verme otra vez No te fumar marihuana Te esperaré yo mi amor Hasta cuando tengas ganas De verme otra vez No te fumar marihuana Vamos a quemar por los dos Vamos a quemar un sillo Vamos a quemar por los dos Hoy, voy pensando muchas cosas Tiempos de tu patas y de albor Yo quiero que estés aquí a mi lado Para estar por tanto locos Haciendo el amor No te preocupes amor Que está todo bien Otra vez te dejé en la tu calda pared Te esperaré yo mi amor Hasta cuando tengas ganas De verme otra vez No te fumar marihuana Te esperaré yo mi amor Hasta cuando tengas ganas De verme otra vez No te fumar marihuana Vamos a quemar por los dos Vamos a quemar un sillo Vamos a quemar por los dos Vamos a quemar por los dos SMK2 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 Música SMK2 SMK2 Música 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 ¡S.M.K! ¡Dos! ¡Ahí se va! ¡Paraguay! ¡Salte, cucuy! Cale, sol y yo me vuelvo a levantar, careteo en el toquito de Don Juan Voy soñando los pasillos del libro, rechizuras, remanes con papel y yo pa' quemar Cruzando la avenida vuelve mal, la ruta no me deja de bancar Para el taza de querida voy a devuelo, chino, pesando el bolsillo y no te voy a pegar ¡Ja, ja, ja! Voy el alcohol de todo lo que yo tomé Y por tu amor yo me refugué Y flanqueo Las pañitas Necesito ¡S.M.K.! ¡S.M.K.! ¡Dos! ¡Ahí se va! ¡Paraguay! ¡S.M.K.! ¡Alcón! Es todo lo que yo tomé Y por tu amor yo me refugué Y flanqueo Campañitas, necesito tan calder S.E.B.K Anoche me fui pa'l baile Y borracho yo quedé Como no pintaba nada A una coro y también caré La gorda era media rubia Narigo no coca fe Pensaba unos 130 y calzaba Cuarenta y seis Arrancamos pa' la pista Vete a cumbia pa' bailar La gorda piso un rolito Cayó y entró a rodar La gorda piso un rolito Cayó y entró a rodar Pero qué pasó ¿De qué pasó la gorda? Y todos me decían Los borrachos que estaban Te ganaste a la corta Pero qué pasó ¿De qué pasó la gorda? Y todos me decían Los borrachos que estaban Te ganaste a la gorda Te comiste a la gorda Que no me decían Ya, 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 ya Anocia y me fui pa'l baile, y borrando choqueles Como no pintaba nada, a una coro y también care La gorda era media rubia, narigo no cojame Pensaba unos 130 y calzaba 46 Arrancamos pa' la pista, esta cumbia pa' bailar La gorda piso un rolito, cayó y entró a rodar La gorda piso un rolito, cayó y entró a girar Pero qué pasó, me pasó la corta Y todos me decían, los borrados que estaban, te ganaste a la gorda Pero qué pasó, me pasó la corta Y todos me decían, los borrados que estaban, te comiste a la gorda Yo me voy a bailar para verte una vez más Yo me voy a bailar para verte una vez más Y no te puedo enganchar Y no te puedo encontrar Tus amigas dicen que a bailar no me meten Tus amigas dicen que a bailar no me meten Pero un coche a la noche con alguien que fíjate Pero un coche a la noche con alguien que fíjate No sé con quién, pero el buchito debe ser No sé con quién, pero el buchito debe ser Yo me estaba enamorando y tú eras Oh, 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 puta putaquera Yo me estaba enamorando y tú eras Oh, 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 puta putaquera Oh, 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 puta putaquera Eras, oh, 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 puta putaquera Y suena la luz, no te ocurre Cuando tuve su bachurra Es de la luz Yo me voy a bailar para verte una vez más Yo me voy a bailar para verte una vez más Y no te puedo enganchar Y no te puedo encontrar Tus amigas dicen que a bailar no me meten Tus amigas dicen que a bailar no me meten Pero un coche a la noche con alguien que fíjate Pero un coche a la noche con alguien que fíjate No sé con quién, pero el buchito debe ser No sé con quién, pero el buchito debe ser Yo me estaba enamorando y tú eras Oh, 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 puta putaquera Yo me estaba enamorando y tú eras Oh, 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 puta putaquera Oh, 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 puta putaquera Oh, 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 puta putaquera Y suena el oso Cuando tuve su bachurra S.R.E.S.R.E.S.R.E.S.R.K.1 Dos ¡Curiosa! El mañador prepara su bandera Sabe que enfrente tiene una guerra No tengo miedo, voy para adelante Quiero morir de pie como todos los grandes Revolución, esa es la misión Vengo peleando contra el reggaetón Soy radiador y lanzo mi bandera Es la bandera de la cumbia viscera Es el ritmo de siempre, para qué cambiar Acá traigo mi tumba Para bailar En mi teclado mi arma de revolución En mi teclado mi arma de revolución Disparo sonidos como balas de camión Toda batalla la peleo con mi voz Al que en la mano lo cumbiero como yo Es el ritmo de siempre, para qué cambiar Acá traigo mi tumba Para bailar S.N.K.2 S.N.K.2 El mañador prepara su bandera Sabe que enfrente tiene una guerra No tengo miedo, voy para adelante Quiero morir de pie como todos los grandes Revolución, esa es la misión Vengo peleando contra el reggaetón Soy radiador y lanzo mi bandera Es la bandera de la cumbia viscera Es el ritmo de siempre, para qué cambiar Acá traigo mi tumba Para bailar En mi teclado mi arma de revolución Disparo sonidos como balas de camión Toda batalla la peleo con mi voz Al que en la mano lo cumbiero como yo Es el ritmo de siempre, para qué cambiar Acá traigo mi tumba Para bailar Otra vez S.N.K.2 Era una noche muy fría, afuera llovía y me pegó el alcohol Encontrando una cubriampa, plancharon los recuerdos A mi corazón Yo caqué la bicicleta a un parque de pases Y arranqué Pedaleando hasta tu barrio Yo llegué Y me arrozan los bebés Esos que paran en la esquina Los que fuman se roban Y la pena de amor se olvidan Y hoy quiero brindar Con toda la vagancia Que sufren por amor Porque seguro entenderán Lo que le cuento en esta canción Porque el que no va a olvidar Está sufriendo de amor Si está sufriendo como yo No sufro, sufre ella S.N.K.2 Yo caqué la bicicleta a un parque de envases Y arranqué Pedaleando hasta tu barrio Yo llegué Y me arrozan los bebés Esos que paran en la esquina Los que fuman se roban Y la pena de amor se olvidan Y hoy quiero brindar Con toda la vagancia Que sufren por amor Porque seguro entenderán Lo que le cuento en esta canción Porque el que no va a olvidar Está sufriendo de amor Y hoy quiero brindar Con toda la vagancia Que sufren por amor Porque seguro entenderán Lo que le cuento en esta canción Porque el que no va a olvidar Está sufriendo por amor Y hoy sigo Y hoy sigo Yo pienso Como yo No sufro Con presa Y nunca Hace la mano fin arriba Hace la mano fin arriba Hace la mano fin arriba Esa baila lo menea Mueve la cadera Levanta la mano Para que la vea La que no dice nada Porque la tajada Te cumpla Todo sale desde goza La tajada es la panchosa Con este culo viola Te tiene la rocha Se tira de copia No vale la cantidad No importa nada Guerra entre vida Va para abajo Si mueve las gachas Y despacito No se agacha Va para arriba Si ella es soltera Y despacito Mueve la cachichera Y se tira de copia Pico 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 Y se tira de copia Pico 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 Hace la mano fin arriba Pico 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 Es reprimida Va para abajo si mueve las gachas Bien despacito, como se agacha Va para arriba si ella es soltera Bien despacito, mueve la gachita Y se tira de jo, pico, 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 pico Y se tira de jo, pico, 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 pico ¡Anda la repota!